La electricidad, una fuerza natural que puede mover al mundo. Una aplicación que cada vez cobra más fuerza es utilizar la potencia de esta energía para mover los vehículos. El innovador ecuatoriano Rogelio Moncayo transformó su automóvil a gasolina en un vehículo que se mueve 100% con electricidad, con cero emisión de CO2. Se quita todo lo que es el motor, de todo lo que es el sistema electrónico del motor, el tanque de gasolina, el escape, todo lo que tiene que ver con la combustión. Y eso se reemplaza por un motor eléctrico y un cerebro eléctrico y baterías. Desarrollada y probada desde hace dos años junto con el ingeniero electrónico Edgar Ortega. Esta iniciativa ecuatoriana es tan exitosa que Rogelio y su equipo de trabajo tienen la visión de que el Parque Automotor Nacional progresivamente use motores eléctricos. Invitados por el vicepresidente Jorge Glass, ellos expusieron su innovación y las ventajas de aplicarla en el país. El país ya no sale a colocar un dinero por un auto nuevo, se desarrollan nuestra propia tecnología. Eso es lo importante. Los motores a gasolina, diésel y otros derivados fósiles emiten alta polución de CO2 al ambiente. Con la tecnología de motores eléctricos, la contaminación es nula. Yo soy médico y yo sé lo que causa la contaminación, el plomo en la sangre, te predispone al cáncer, infecciones respiratorias altas. Son miles de millones de dólares en ahorro. Cero emisiones de CO2 al ambiente, para mejorar nuestra calidad de vida y mitigar drásticamente el calentamiento global. Todo se va engranando. Coca-Cola, Sinclair, el cambio de matriz energética y el carro eléctrico. Lo que más me gusta es la independencia tecnológica. Un ejemplo de que el ingenio ecuatoriano, junto con un apoyo efectivo de un gobierno visionario, construyen un país talentoso, con innovación, mejorando drásticamente el aire que respiramos. Ecuador. Crece. Vicepresidencia de la República.